Música Hola que tal, muy buenos días, vivimos el jueves 7 de octubre del año 2021 soy Jensen Sánchez, así inicia su programa el día y de inmediato vamos a presentarles sus noticias Música El gobierno anunció que a partir del próximo martes el toque de queda quedará eliminado señalando que recurrirá a medidas sanitarias alternativas para seguir enfrentando al COVID-19 Gregory González nos tiene el reporte El estado de emergencia llegará a su fin tras casi dos años bajo esta modalidad que supuso la pandemia del coronavirus Naturalmente, el levantamiento del estado de emergencia el cual deberá ser efectuado el próximo lunes 11 de octubre del 2021 conlleva de pleno derecho el levantamiento del toque de queda y de las restricciones a las libertades de tránsito, asociación y reunión en el territorio nacional Durante rueda de prensa, Antoliano Peralta destacó la efectividad del estado de emergencia en la lucha contra el COVID-19 que se estableció en el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina Confiamos en que el buen comportamiento del pueblo dominicano frente a la situación que vivimos evite tener que volver a medidas más estrictas que nos hacen a todos la vida más difícil La decisión del gobierno se tomó en momentos en que las autoridades de salud informan sobre un incremento de contagios y ocupación hospitalaria Bueno, no creo que estén subiendo más y más y más, es relativo O sea, bajaron a un nivel tal que ahora cuando suben poco parece que están subiendo El funcionario adelantó que se mantendrá el uso obligatorio de las mascarillas y el distanciamiento físico El próximo lunes serían anunciadas las otras medidas alternativas Desde el Palacio Nacional, para Telenoticias, Gregory González Muchas gracias Gregory, seguimos en el ambiente de la salud porque el ministro de salud pública Daniel Rivera aclaró que sí hubo consenso en la reunión que sostuvo este ministerio el pasado lunes con el colegio médico y las sociedades médicas especializadas en donde estos buscarían llegar a un acuerdo respecto a la vacunación en los mayores de 5 años La aclaración del ministro se da luego de que trascendiera que la Sociedad Dominicana de Pediatría habría manifestado que no hubo consenso en la reunión sostenida el pasado lunes Rivera informó que la propuesta tuvo una aprobación del 98% de los presentes Que sí hubo consenso para eso, que sí que estamos de acuerdo que los niños hay que vacunarlos El consenso es que hay una espera de que quieren que se apruebe Pfizer pero ya ustedes saben que Pfizer en la Sociedad de Pediatría habría que esperar de enero a febrero Explicó que la Sociedad Dominicana de Pediatría sí está de acuerdo con la vacunación contra el COVID-19 a partir de los 5 años, solo que este gremio lo que está pidiendo es evidencia de estudios que lo avalen El resto de todas las sociedades, desde vacunología, infectología, colegio médico y todas las demás sociedades que estuvieran presentes opinan que si tenemos ya las pruebas de los estudios latinoamericanos y chinos de la parte de Sinovac si ustedes recuerdan cuando comenzamos a aplicar Sinovac, eran los estudios que teníamos La vacuna con la que se pretende inocular a los infantes la Sinovac y se le aplicaría la misma dosis que a un adulto de acuerdo a Rivera La dosis, igual que adulto, 0.5, es decir que se utiliza el mismo mecanismo, 0.5 y a los 28 días, 0.5 Sostuvo que hay que iniciar la vacunación de ese segmento de la población este año y que el país cuenta con vacunas suficientes de la farmacéutica Sinovac El consenso aprobó que tenemos que comenzar la vacunación por todos los riesgos que ya se sabe Lo que sucede es que la vacuna que sería aplicable inmediatamente, luego que terminemos este compadre espera es Sinovac ¿Por qué? Porque la vacuna que ya se está aplicando en varios países Respecto a la positividad del virus, las autoridades de salud informaron que esta ha aumentado en las últimas dos semanas El ministro de salud pública dijo que en el encuentro se advirtió que si los casos siguen aumentando especialmente en las escuelas, posiblemente tengan que reunirse de nuevo y anunciar al país la medida Para Telenoticias, Paola Mateo Cientos de padres llevan a sus hijos a realizarse pruebas para detectar el coronavirus luego de que en varias escuelas de Santiago reportaran posibles casos de la enfermedad Onelio Domínguez con otros detalles Algunos padres por el alto índice de COVID en las diferentes escuelas y colegios de esta ciudad de Santiago por lo que han tenido que acudir a los diferentes puntos para realizarle las pruebas a su niño Estamos aquí porque un compañero de su curso dio positivo con el COVID Entonces inmediatamente el colegio toma medidas Algunos maestros han tomado la decisión de enviar a sus niños hacia sus hogares por la presencia de COVID en las aulas La docente salió positivo en la escuela Carabacoa, varios alumnos y solicitaron hacerle la prueba de la PCR Algunos centros educativos, tanto público como privado, han tenido que cerrar sus puertas por la gran cantidad de su personal que ha dado positivo al COVID-19 El personal de la escuela, algunos no están altamente capacitados para una jornada presencial en realidad porque usted sabe que esto ha afectado a todo el mundo Muchos niños con los trans del colegio para ver si hay negativo o positivo porque hay muchos niños en el colegio que han salido con positivo La mayoría de parte lo trajo para hacerle su pequeña prueba Muchos niños en el sector del colegio Del colegio y escuela pública Según el último reporte de salud pública, Santiago presenta un número bastante importante de personas positivas por lo que esto ha preocupado a las autoridades de salud Para Telenoticias, Onelio Domínguez Este miércoles el Colegio Médico Dominicano logró la firma del acuerdo con el gobierno y las administradoras de riesgos de salud sobre la mejoría de los honorarios médicos y las tarifas en los intermediarios para poner fin a largos meses de lucha Roberto Brito con los detalles Por más de ocho meses se mantuvieron en Putna los gremios que aglutinan a los trabajadores de la salud y las administradoras de riesgos de salud por los honorarios de los galenos ¿Cuál convenio entre las entidades se plantea una ampliación de estos honorarios y se incluye cobertura médica en casos de trasplante renal, reconstrucción mamaria por cáncer y otros servicios? Un aumento en los honorarios médicos de un 20% pero también de un 30% en los procedimientos interhospitalarios Igualmente habrá la inclusión de mejoras importantes para la ciudadanía como lo son la liberación de las recetas médicas Entre los beneficios figuran tomografía por emisión de positrones, cobertura integral de trasplante renal de conformidad con la resolución 431-2 del Consejo Nacional de la Seguridad Social El sector gubernamental junto con el sector de los médicos así como de las administradoras de riesgos de salud hemos podido lograr entender juntos todos que este país debe seguir fortaleciéndose y mejorando las condiciones de los médicos mejorando las condiciones también de los servicios de la ciudadanía El presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suela agradeció a las instituciones oficiales por el acuerdo así como a las ARS y precisó que cesan los conflictos con ese sector Cesaron todo tipo de confrontación los médicos seguiremos trabajando a nivel de las clínicas y en los hospitales como siempre y ayudando y fortaleciendo al gobierno y al sistema dominicano de seguridad social en todo lo que sea en beneficio para la población dominicana El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud José Miguel Vargas valoró de positivo el acuerdo firmado Yo creo que es un paso de avance que lleva armonía a la sociedad y que seguiremos adelante para que tengamos un mejor sistema de salud El ministro de Trabajo aseguró que estas medidas que deberán ser sancionadas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social no significan que en ninguna forma se aumente el pago a las aseguradoras que realizan los trabajadores El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suelo aseguró que a partir de hoy quedan suspendidos todo tipo de conflictos con los actores del sector salud Para Telenoticias, Roberto Brito Gracias Brito, el gobierno, los partidos con representación en el Congreso Nacional y el Consejo Económico y Social acordaron tratar 15 reformas para el mejoramiento de la institucionalidad del país bajo el marco del diálogo nacional Gregory González vuelve y nos tiene los detalles 12 reformas serán discutidas bajo el marco de mesas temáticas como la reforma constitucional que será incluida en la mesa temática de transparencia e institucionalidad una mesa temática sobre la reforma de la ley de agua una acera de la reforma de seguridad ciudadana otra sobre la modernización del Estado también una mesa de reforma de seguridad social la reforma de salud la reforma de transporte la reforma de transformación digital reforma de la ley de hidrocarburos reforma electoral la reforma sobre relaciones exteriores y migración y una mesa sobre la reforma de medio ambiente y cambio climático 12 mesas y 3 espacios institucionales eso se llaman 3 espacios institucionales que van a seguir trabajando ellos en el espacio institucional establecido para esos fines en la conversación de hoy fue aprobada la propuesta del presidente Luisa Binader presente de manera directa a cada uno de los sectores del diálogo su propuesta de reforma fiscal el gobierno reitera sus propuestas iniciales para el diálogo con las reformas con el interés de que en el transcurso de las próximas dos semanas se supuren las mesas para que éstas inicien sus trabajos la directora ejecutiva del consejo económico y social también informó que las mesas de trabajo arrancarán el próximo martes 19 de este mes con un acto oficial del gobierno para telenoticias Gregory González mediante un comunicado el ministerio público informó este miércoles que fue apresado en España Rafael Estefano Cano y que hoy mismo formalizarán la solicitud de extradición para su procesamiento aquí en el país por su implicación en el caso Medusa El imputado Cano Sacko era objeto de una orden de detención emitida a través de la Interpol debido a su evasión de la investigación judicial activada en su contra por el hecho de actuar junto a varias personas para desfraudar al Estado Dominicano mediante distintas maniobras tendentes a su tracción de fondos provenientes de la Procuraduría General de la República en beneficio propio y de terceros así como de incurrir en práctica para encubrir sus acciones ilícitas La PECA indicó que a través del Departamento de Extradición de la Procuraduría General de la República agiliza las diligencias para atraer al país a Cano Sacko Según el expediente formulado por el PECA a los encartados en la Operación Medusa Cano Sacko es señalado como uno de los principales cabecillas que dirigía desde la Procuraduría junto a Jean Alain Rodríguez la coalición de funcionarios que desde la misma Procuraduría dirigían un comando de campaña disfrazado bajo el nombre Dirección de Coordinación Institucional Asimismo, según el expediente la misión de la referida dirección que dirigía Cano Sacko era dar apariencia de legalidad a conductas que rompían las buenas prácticas administrativas El Ministerio Público ha calificado los hechos del imputado como corrupción coalición de funcionarios prevaricación asociación de malhechores estafa contra el Estado Dominicano desfalco y delitos de alta tecnología Para Telenoticias Wilson Mejía Gracias Wilson hasta aquí las noticias del día les dejamos ahora con la cápsula de nuestro amigo el doctor Luis Bergués Pasen todos Feliz resto del día Vamos a conversar sobre cómo ser padres y madres estimulantes El estímulo es parte muy importante en la educación de nuestros hijos e hijas El no tomar en cuenta esto podría tener consecuencias psicológicas negativas entre ellas la falta de motivación de los niños y las niñas para emprender acciones que les ayuden a cumplir con sus deberes Dentro de los errores más frecuentes al momento de estimular a nuestros hijos e hijas se encuentran ofrecer premios para que los niños cumplan con sus deberes no administrar el estímulo tan pronto ocurre la acción o mostrar que nunca estamos satisfechos por sus acciones Para corregir estos errores es importante que tratemos de estimular las buenas acciones tan pronto estas ocurren concederle algún privilegio como resultado de alguna buena acción informarles que lo han hecho bien felicitarles o compartir con ellos alguna actividad que deseen Es importante recompensar cuando observemos algún progreso y no degastar el recurso del estímulo ante los mismos logros y con las mismas palabras ya que hacerlo así le quita valor al estímulo Tenga en cuenta que mientras más cerca esté la recompensa de la acción pues será todavía mucho más efectiva Además cuando vaya a recompensar a un niño o niña será preferible que se usen estímulos afectivos y sociales como un abrazo palabras de felicitación o permitirles disfrutar de algún privilegio No usen frases como lo hiciste bien pero pudiste hacerlo mejor Hoy lo hiciste bien no como los otros días ya que este tipo de afirmaciones dejan entrever altos niveles de insatisfacción Con estas recomendaciones el estímulo será posible y los niños y niñas serán felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!